Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Content Strike 2 y en el día de hoy, tras mucho tiempo, vídeo de contratos. He hablado con Suner, la persona que me está ayudando con el nuevo contenido del canal, que espero de corazón os esté gustando, y le pregunté que quería contratos diferentes a los que os he subido, contratos más baratos, más caros, un poquito de todo. Me ha enviado, si no me equivoco, 6 contratos, de los cuales puedo hacer 4, algunos los repetiré, y luego me he inventado yo uno que creo que también está bastante bien, por lo tanto, si bien el vídeo es muy entretenido. Así que vamos al lío, me lo ha enviado todo en un documento, y el primer contrato que me ha enviado es este de aquí. Me pide que meta, de hecho este contrato lo vamos a hacer dos veces, ¿vale? Me pide que meta estas 3 novas, ¿ok? 1, 2 y 3, en estado de atención minimalware, entiendo que me la ha pedido así para que gane dinero con el contrato, si fuera Factory News se complicaría. ¿Y qué porcentaje tenemos? Lo vemos en pantalla, chicos y chicas, un 10% de que nos salga la USP Whiteout, por lo tanto, sería ganar 40 dólares, que estaría de puta madre, la verdad. Tenemos también la Mac 10 Propaganda y la FAMAS Meltdown, y con el resto perderíamos. Según dice aquí, tenemos un 33%, chicos y chicas, de conseguir esas skins, pues nada, vamos a ver si hay suerte, es un 33, y yo creo que lo podemos hacer, venga, va. ¡Gracias! Eh, USP Whiteout, ahí la tenemos, venga, por favor, que no la tengo. ¡Tres, dos, uno! P-250, sí, hemos perdido 22. Joder, es la más barata, la madre que me paga. Ah, claro, por el estado, porque este arma, como sabéis, el mejor estado que puede ser es Fielteste, tío, fijaros, no está ni Minimalware. O no sé si puede Minimalware, la P-250, pero bueno, en definitiva, que hemos palmado titanes. Por cierto, es un coste de contrato de 25 dólares, ¿vale? Que eso no lo he comentado, así que venga, vamos a intentarlo de nuevo. Eh, ojalá salga la USP Whiteout, sería increíble. Y joder, nunca he hecho este contrato, la verdad es que me ha parecido de puta madre contactar con su Ener y preguntarle contratos por el tema de hacer cosas distintas, chicos y chicas. Y los contratos, espero que os gusten, espero que os guste el contenido. Mega va, de nuevo, 10% de Whiteout, 10% de MacPropaganda y otro 10% de Esafamas. Vamos al lío. Tres, dos, uno. ¿Pero qué está pasando? Vale, pues primer contrato, al menos creo que es el más barato. Bueno, no, el más barato no. Hay uno más barato que es el siguiente, ¿vale? En este que me pide, me pide las 5 MP7s, que no sé dónde están. Este contrato no pude, chicos y chicas, se me ha olvidado, porque os he dicho que de los 6 que hay 4 no he podido, pues este no pude. Os lo dejo en pantalla, ¿vale? Por si alguno de vosotros puede hacerlo, pero no he encontrado las armas con el Fluat y básicamente es para perseguir esa AK from Saint Misty al 10%. Chicos y chicas, con esa se gana muchísimo dinero. Vamos al siguiente contrato, que creo que es el siguiente. También este no le pude hacer, pero os lo pongo. Dos contratos que no he podido hacer, pero que suena era que he de o compartir. Las hago un momento en Minimal Wear, con 5 sin Fallean. Y básicamente es para conseguir la M4A4 Emperador de 145 dólares y hay un 25% de ganar. Así que nada, corremos un tupido velo y ahora sí que sí, vamos a por el siguiente contrato, que es este de aquí, chicos y chicas. Para ello, él ha puesto 4 mags, pero a mí me salía más barata la 5-7. Como vais a ver, voy a poner 3 5-7 y una mag, pero es básicamente de la misma colección, como estáis viendo en pantalla. Y 6 USP, chicos y chicas, flashback, ¿vale? En este caso, como veis, estas están en Minimal Wear, el resto Factory New, ¿vale? Es un contrato que me ha costado 35 pavos. Queremos la Glock, chicos y chicas, porque es un arma de 83 dólares. También la Scout y, por supuesto, la MAC. Y es un 40% de ganar. Así que nada, vamos a ver si hay suerte, chicos y chicas. 40% mejor que 33, antes no hemos tenido suerte, pero espero conseguir el primer contrato. Vamos al lío. 3, 2, 1... ¡Este es bueno! ¡Este es bueno, chicos y chicas! ¡Ganamos 20 dólares! Bueno, la segunda mejor opción, lo idílico hubiera sido la Glock. Pero, chicos y chicas, no me quejo. De hecho, quiero ver ahora mismo inmediatamente. Por cierto, el estado me ha salido bueno. Factory New, ahí lo tenemos. 0,03. Y vamos a ver cuánto cuesta en el mercado para que vea que nos engaño. Aquí lo tenemos. Supongo que 55 dólares a día de hoy son 50 euros. Debería ser por ahí 49, última venta, 56, efectivamente. Bueno, un contrato bien. Grande suener. Vamos con el siguiente, que es un contrato. Ahí va, este me ha gustado mucho, chicos. Vale, este contrato vais a flipar. Es solo una Glock Dragon Tattoo. No sé dónde está. Aquí la tenemos. Y el resto, chicos y chicas, ha puesto el XM. Hay alguna Pepe Bizon, pero básicamente es la que os salga barata de esa colección. Vale. Os explico la idea que ha tenido aquí el Titan. Por cierto, el coste de este contrato son 120 dólares. Y básicamente tenemos un 3,5% de ganar el AK Case Harden Factory New. Y él, según me ha dicho, es un poquito más de lo que vale la caja. Y en teoría es más difícil que te salga el AK en la caja que en este contrato. ¿Tiene sentido? Yo lo veo. Si no tiene sentido, hácedmelo saber en los comentarios. Pero es en lo que se ha basado. Tenemos un 3,5%, que es ridículo, madre mía, de que salga el AK. Un 3,5% de que salga la de ese legal, que nos quedaría más o menos even. Y el resto, perdida. Pero es que si no sale el AK, ganamos 350 pavos. Es una barbaridad. Bueno, chicos y chicas, 3,5%. Vamos a soñar un poco. 3, 2, 1. Nos sale el MP7 y, por lo tanto, hemos perdido 110 dólares. Esto es como abrir una caja, básicamente. Tienes razón. Pero aquí yo opino una cosa y ahora me acabo de dar cuenta. Es cuánto vale esto. Vamos a ver cuánto vale. Según tengo apuntado aquí, 8 pavos. La diferencia que hay con la caja es que la caja, si te toca una skin, puede ser alguna skin azul, Factory New, de 20 euros y tal. No sé si me ha gustado al final. Tengo mis dudas. La intención me ha gustado muchísimo. La ejecución no tanta porque evidentemente no me ha salido. Vamos al lío, chavales. Siguiente contrato es... Tenemos Mac10 Propaganda. Ok. Aquí lo tenemos. ¿Dónde están? Aquí. En Minimalware. Y tenemos, chicos y chicas, 8 AWP Mortis. Que las quiero coger por... Vale, calidad. Entonces esta. Hay una que es un 0,000... Vale, esta es 0,069. Entonces entiendo que esta es... Vale, 0,01. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4. Entiendo que esta será bajo float. 5. ¿Está cuantos? ¿Qué es? Vale. 6. Esto no me está cuadrando nada. Creo que lo voy a hacer así. Creo que lo voy a hacer así. En fin. Vale. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y espero que sea lo que sí porque si no lo estoy liando. Vale, chicos. ¿Qué es lo que tenemos? Me pongo serio. Tenemos un contrato que vale 130 dólares. Tenemos un 7,14% de conseguir la M4. Y el resto, como veis, chicos y chicas, tenemos la probabilidad de que nos toque la Glock. Con un 7% de que sea la Emerald. Si nos toca la Glock o nos toca la M4, ganamos dinero. Si nos toca el resto, hemos palmado. Y eso es un contrato que vale 130 pavos. La madre que me parió que contrato me trae el pibe. Bueno, chicos y chicas, nos recomendamos la M4. Sería lo idílico. Y si no, nos sale la Glock Emerald. Por favor. Imaginaros. Y luego viene el contrato que he preparado yo. Venga, va. 3, 2, 1. Es lo peor que me podía tocar, chicos. Hemos palmado 126 pavos. Nos queda, chicos y chicas, mi contrato. Mi contrato en el cual confío mucho. Vale. En este contrato, chicos y chicas, he puesto 5 Zeus. No sé si alguna las he comprado minimalware. Esperad, quiero ver el estado de esta. 0,06, perfecto. Y esta es un poco... Vale, esta es la que tengo yo equipada. Perfecto, aquí lo tenemos. Ok. Y 5 AWP Mortis. Y os explico el porqué de ese contrato. Porque ese contrato me parece la puta hostia. O sea, es un contrato que me ha costado unos 125 euros o algo así, ¿vale? Tenemos un 25% que nos salga en la AWP Chrome Cannon. Que son 185 euros de arma. O sea, ganamos 60. Luego tenemos un 25% de que nos salga un AK. Herencia, creo que se llama. Inheritance. Que son 250 pavos. Es doblarnos. O sea, en ese contrato tengo un 50% de ganar dinero. Y hoy nos hemos arriesgado mucho. Y este es el mejor contrato posible. Así que, chicos y chicas, si nos sale el AK, me doy por satisfecho. Si nos sale el AWP, no ha estado mal. Y si nos sale el MIP7 de nuevo, el M4A4, me tiro por un puente. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Por eso no hago contratos. ¡Qué día! ¡Qué día! ¡Chau! ¡Chau! ¡Bueno! ¡Bueno! Gracias por ver el video.